Bueno, acá estoy con Alejandro Figueroa, que es nuestro protesorero, así que bueno, y es una persona con una enorme cultura, así que nuestra función es justamente esa, revalorizar el patrimonio de una época. La Asociación Arnubo de Buenos Aires, ejemplifica en el Arnubo todo lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros inmigrantes. Fue una época de esplendor, fue la época del centenario, fue la época donde los grandes progresos técnicos, donde Buenos Aires empezó a ser esplendorosa. Bueno, un ejemplo nuestro, aunque no es Arnubo, es el Teatro Colón, después hizo el Congreso Nacional, el Palacio Barolo, la Galería Güemes, el Hotel Savoy, que son joyas de esa época. En la confitería del Molino, que justamente hasta hace unos días yo era el presidente de la comisión, estamos tratando de recuperarlo, ahora soy el secretario general. Así que bueno, toda esa época requería, parece mentira que la ciudad no tenía un catálogo de esa época realizado ni siquiera para razones turísticas. Entonces nosotros como asociación creemos que esa época ejemplifica todo el progreso de nuestra ciudad y todo lo que irradió a toda la Argentina y a todo el mundo. Y es porque encima construcciones Arnubo y patrimonio Arnubo hay en todos los barrios. Nosotros creemos que esos edificios pueden ser un signo del progreso y un signo de la identidad de los barrios. Y entonces somos una asociación muy, muy activa, hemos hecho grandes logros en estos pocos años, hace cuatro años que nacimos en el Palacio Barolo para los 90 años. Por ejemplo, hemos creado, ya nos hemos extendido y hemos creado la Ruta Argentina del Arnubo, que ya cuenta con siete ciudades participando activamente, porque nosotros creemos que el turismo patrimonial, como lo llamamos nosotros, es una fuente de ingresos y de protección de este patrimonio. Las siete ciudades que lo integran son, bueno, por supuesto, Buenos Aires, que la declaramos capital americana del Arnubo. O sea, Buenos Aires tiene el patrimonio más importante de toda América, pero lejos, en calidad y cantidad. Y bueno, se han sumado Córdoba, Tucumán, Rosario, Bahía Blanca. Y ahora, el mes que viene, la plata se une con toda su fuerza, grandes asociaciones internacionales nos apoyan, para ser parte también de la Ruta Argentina del Arnubo. Y bueno, y ahora nos extendemos también a América. Montevideo se integra en octubre y nos vamos a presentar todo esto, la Ruta Porteña del Arnubo, la Ruta Argentina y la Ruta Americana. Como acá decían bien, Buenos Aires tiene que ser un líder en estas acciones, en Bruselas. Nos está esperando la Embajada Argentina en Bruselas para presentarlos a la comunidad europea. Así que, bueno, ya tenemos 10 edificios nombrados emblemáticos de Buenos Aires, con ceremonias y placas de bronce, en los barrios más importantes de la ciudad. Hemos recuperado un edificio extraordinario, que lo invitamos a la reinauguración el 18 de abril, que es la Casa Calice, en Hipólito y Uruguay en 2500. Bueno, en la Confitería del Molino estamos trabajando activamente con el Congreso de la Nación. Ustedes saben que es parte ahora del Congreso de la Nación. Y, bueno, hay que recuperarlo, que aparezca el dinero para iniciar las obras. Con el Teatro Colón hemos hecho actividades. Este año tenemos una muy importante que los invitamos a todos. Yo lo he hablado acá con el vicepresidente del COPE que participe. Vamos a hacer los primeros premios al patrimonio y al turismo patrimonial. Y vamos a hacerlos en el Teatro Colón. Y, bueno, las organizaciones nos apoyan, la Asociación Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura, organizaciones internacionales. Hicimos un Regio Mapa Cultural de Buenos Aires, con más de 500 atractivos. Hace tres años que estamos trabajando con FECOBA y otras organizaciones. La primera aplicación de turismo patrimonial la hicimos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, la prensa nos apoya una barbaridad. Solo nombrar que en febrero nos sacaron cuatro artículos sobre nosotros en los principales medios. La Nación, Clarín, sobre el famoso edificio Calice, que los ayudamos a recuperar. Y, bueno, este año, además de los premios, el evento en Bruselas, Montevideo y La Plata, somos muy activos. Tenemos hasta cuatro eventos por mes, encuentros, cursos, presentaciones. Y en la Feria del Libro tenemos para presentar tres libros que hicimos el año pasado. Así que, bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta, porque realmente somos muy activos. Y participar en esto, para nosotros, es un logro enorme. Muchas gracias. Bien, felicitaciones.